A orillas del río Sogamoso, un grupo de habitantes de la vereda Bocas del Sogamoso trabajan en conjunto para sacar adelante la asociación productiva La Poza. Según la historia de esta poza, comúnmente la llamamos nosotros, por acá por este lado pasaba el río. En este momento se nos ha alejado un promedio de unos 150 metros y nos quedó esta poza. En la cual, viendo nosotros esto tan divino, natural, tuvimos una idea, un pensamiento entre varias personas, varios habitantes de acá, de nuestra comunidad, de pronto pedir una ayuda, una colaboración de empresas, de hacer una piscicultura. Ellos toda la vida han vivido de la pesca artesanal, pero hace tres años centraron sus esfuerzos en este proyecto productivo. La unidad de Bocas del río Sogamoso se vinculó aquí a este proyecto, en vista de que aquí en esta poza había muchos bocachicos, doradas, blanquillos, entonces había veces que uno salía y tiraba la atarraya por tierra y cogía hasta 200 bocachicos en un solo lance. Entonces, de esa manera nos vinculamos acá al proyecto de la poza para seguirla trabajando. La visión de estos hombres es tan grande como la poza que los une desde hace tres años. Bueno, don Iván, también quiero que me cuente cómo visionan ustedes esta unidad productiva llamada La Poza. Bueno, la visión pues para nosotros es mañana que convertirla en una empresa y que no quede como está, sino ya mañana verla más bonita, enmallada, con cámaras y todo para bien enmallada, que quede bonita. Asimismo, sueñan con devolverle a la madre naturaleza lo que les ha entregado por tantos años y seguir trabajando por la poza. Hombre, con este proyecto lo que esperamos es algo muy bueno, muy importante como es dejar el río quieto. Aunque nosotros no usamos las pescas ilícitas, pero entonces siempre son 37 familias que van a dejar de estar pescando en el río.